Pero según ellos yo soy un modo mala En esa etapa de mi vida lo que les importa No con tus deseas hay que evitar Sería igual, la equivalencia es popular Pero es más sin sentido destacar Nunca quise yo seguir a los demás Debes palabras para describirme Si tú estás en una perna, no sé por qué ¡Ah! 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 En esa etapa de mi vida lo que les importa No con tus deseas hay que evitar Sería igual, la equivalencia es popular Que eres más sin sentido destacar Nunca quise yo seguir a los demás ¡Ah! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estoy super feliz de estar aquí con ustedes Quiero agradecerles por todo el amor, por todo el apoyo, por todo el cariño Gracias a Exa Por invitarme a este evento Tan especial Esto es un sueño cumplido para mi Siendo tan joven Y estando aquí de frente a todos ustedes ¡Gracias!